Hola a todos, soy DomPJC y esto es un vídeo que creo que puede ser interesante, a ver si lo hago rapidito y bueno, como veis, estoy aquí buscando a este nombre de usuario, pero no me lo... bueno, como que no lo encuentra ¿Por qué? Porque tiene un espacio, vamos a quitar el espacio y ahora ya... eh, ahora ya si me lo va a encontrar y diréis, Pablo, ¿esto para qué lo está haciendo? Pues simplemente para mostraros que hay unos cuantos tenistas que ha hecho este crack, este suscriptor, el cual es Gonzarbo y bueno, no es que lo haya hecho él como veis, autor original es Jehu Elling, que ese sí que es un crack porque ha hecho un montonazo de tenistas y la verdad es que están bastante bien, pero hay algunos que, bueno, pues flojan un poquito ya sea en el pelo, ya sea en las habilidades o lo que sea, ¿no? Ahí pues la perfección es bastante complicada porque además todo, todo esto al final es muy, muy subjetivo, ¿no? En fin, que este usuario, este suscriptor, eh, no Jehu Elling, sino Gonzar... eh, Gonzar... no me acuerdo ahora mismo del nombre... Gonzarbo, ¿no? Si no me equivoco pues ha cambiado y ha reeditado, ha retocado, pues algunos tenistas como veis, Sreb está bastante bien, creo que lo ha retocado, lo mínimo que lo ha retocado ha sido el pelo y bastante guay y por ejemplo Juan Martín del Potro, pues está bastante, bastante bien así que nada, lo dicho, tenemos aquí unos cuantos tenistas más y simplemente eso podéis meteros y podéis encontrarlo y podéis descargarlo bien, una vez dicho esto, eh, como habréis visto en el título, también voy a hablar del Tennis World Tour y antes de nada decir que el AO, para terminar con el AO International Tennis pues que no voy a subir el modo carrera, ¿por qué? Muy sencillo, porque es una mierda, ¿vale? el modo carrera es una mierda, es súper aburrido, lo he jugado dos veces en cada vez he invertido como cuatro, entre cuatro y seis horas en una he invertido como seis horas y en otra como tres horas y media, casi cuatro así que lo he comprobado y es, en serio, es horroroso, es una mierda es una mierda porque es aburrido, no tiene más nada que jugar partidos, partidos, partidos y los entrenamientos son basurilla, la verdad, luego la fatiga algunas veces funciona otras veces no, o sea, lamentable, por lo que no voy a subir ninguna serie del modo carrera que iba a subir además con Del Potro, así que nos quedamos con las ganas no muchas porque, como digo, si lo cancelo es porque no había ganas porque es una basura, bien, por otra parte, mira, ya que está, aprovecho, ¿no? ya que sale aquí el Call of Duty, Black Ops, rayita, rayita, rayita decir que este juego también lo subiré al canal lo más seguro porque, no sé me tengo ganas de un Call of Duty y tiene buena pinta pero antes, me gustaría deciros que os podéis pasar por el horario que tengo en YouTube ¿vale? tengo un horario en el cual, pues, comento, es más, el horario está fijado hasta 2019 fíjate la locura del horario tengo ya algunos cuantos juegos como el Mario Tennis Ace el Captain Toad, el Spider-Man 4, el Red Dead Redemption 2 estos juegos los tengo ya ubicados en el calendario como que los voy a subir ese día y demás así que, bueno, si os pasáis por el calendario, mejor que mejor ¿el calendario dónde está? pues, ahí en la descripción tenéis un link que os lleva ese link no tiene anuncios y además lo bueno es que la página esa se va se va regenerando de nuevo, ¿vale? o sea, si yo cambio el horario, la página se actualiza muy bien, una vez dicho eso, pues, vamos a lo que de verdad importa que es el Tennis World Tour ahora mismo el Tennis World Tour, bueno, antes de nada ni el AoTennis ni el Tennis World Tour recomiendo la compra, ¿vale? de estos juegos ni ahora ni después hasta, al menos, estar seguro de que os va a gustar el juego y demás las pre-compras sí que no las recomiendo para nada yo lo he pre-comprado porque lo quiero subir aquí al canal y demás si no lo subiera al canal, este, el Tennis World Tour, sí lo habría comprado pero solamente en PC, ¿vale? el AoTennis, pues, me lo habría descargado pirata seguramente si me hubiese gustado, pues, me lo habría comprado también en PC y ya está pero bueno tenemos aquí dos tipos, ¿no? de juego, ¿no? el Legend este y el normal pues, yo me he comprado el normal el cual, pues, como podéis observar llega en dos días y poco disponible el día 22 y es por esto, por lo que lo he comprado en consola y no en PC porque en PC sale el día 11 de junio bastante más lejos la fecha odio que hagan esto sobre todo lo odio porque me estoy gastando 35 euros más pero bueno para verlo peor, para todo peor pero bueno, es lo que hay, ¿no? tengo un canal de YouTube me gusta comunicar y también, vamos a ser sinceros tengo que aprovechar también el momento de comprarlo y que mi canal lo tenga antes que cualquier otro canal, ¿no? ya que hay pocos canales de tenis pues eso como veis, quedan dos días y también veis que ya está reservado así que, bueno, simplemente eso por último, decir que creo que el Tennis World Tour va a ser mejor que el AO International Tennis no sé si gráficamente que seguramente bueno, los gráficos es que es un tema delicado, ¿vale? porque muchas veces se dice no, es que los gráficos son malos es que, bueno si tienen unas texturas que son más de dibujos animados y otras texturas que son más realistas ¿qué pasa? ¿algunos tienen más gráficos? pues depende de la calidad de esa textura, ¿no? la de los dibujos animados a lo mejor está a 1080p y la textura realista como el Top Spin 4 que todo el mundo lo conoce pues está a 720p y dirás, ¿cuál tiene más gráficos? bueno, pues más gráficos tienes el de dibujos porque las texturas tienen más gráficos tienen más resolución también pero no es más realista ¿vale? así que el tema de los gráficos es un tema bastante delicado y que la gente habla imprudentemente y yo me incluyo también pero bueno decir que el Tennis World Tour gráficamente pues puede que no sea muy realista puede ser que sea más tipo arcade pero lo que casi estoy seguro ¿vale? esto obviamente es especulación pero creo que el Tennis World Tour va a ser mejor que el AO Tennis primero porque no se puede hacer peor segundo porque lo importante es la jugabilidad y creo que el Tennis World Tour tendrá mejor jugabilidad va a ser creo que va a tener tipo arcade así que ya va a estar para más público y va a ser más sencillo también los controles y además estos controles aunque sean más sencillos más difíciles creo que van a funcionar lo cual es muy importante ¿no? que si tú le das a la derecha pues funcione y por último creo que el modo carrera que creo que es lo más importante para mí de este juego porque yo el multijugador como que no pero el modo carrera que es lo que más me interesa pues creo que va a ser bastante interesante gente creo que va a ser bastante interesante estilo virtual tenis y eso es lo que le faltaba al Top Spin 4 al igual que un apartado multijugador un poquito más competente sobre todo en cuanto a servidores pero bueno creo que en ese aspecto el Tennis World Tour va a destacar la jugabilidad no creo que destaque mucho pero ya va a ser mejor que en la Otenis y en cuanto al modo carrera creo que va a destacar bastante así que nada creo que no tiene un editor potente seguramente sea un editor truño como todos los demás juegos de tenis pero aún así la jugabilidad y el modo carrera creo que van a llevarlo por por el éxito ¿no? o al menos va a tener mucho más éxito que el AO International Tennis que por cierto el AO International Tennis ya veremos en un futuro si lo arreglan y todo esto pues como queda ¿no? porque si lo arreglan y lo trabajan durante este año pues pueden pueden hacerlo bastante bien ¿no? todavía me quedan un poquito de esperanzas pero no muchas la verdad en fin vosotros que creéis dejadme en los comentarios vuestra opinión al respecto si creéis que el Tennis World Tour va a ser mejor va a ser peor tendrá más venta menos también dame los motivos ¿no? decídme el por qué creéis eso así que nada lo dicho recordad que este canal no es solo de tenis sino que subo variedad así que podéis pasaros a ver si os gustan otros vídeos que ya he subido o que voy a subir los cuales los podéis ver en el horario muchísimas gracias recordad que tengo una crítica del Tennis World Tour y también tengo perdón del Tennis World Tour no que ya me lié con tantos juegos de tenis del AO International Tennis tengo una crítica la cual creo que está bastante bien y por otro lado también tengo unas tres claves que harían que ese juego triunfara así que podéis ver esos dos vídeos que yo los recomendaría y son bastante interesantes sobre todo el primero que he dicho muchas gracias por todo el apoyo que estáis dando que es increíble y me motiva y en serio estoy muy feliz y nada muchas gracias y hasta más ver adiós madre mía chaval casi 10 minutos loco menos mal que yo no llego a los 10 minutos si no la gente creería que que lo haces por los 10 minutos pues no yo no pongo anuncios que estáis